La primera ola de inteligencia artificial fue Big Data, la segunda que es fundamentalmente Machine Learning, la tercera ola en la que estamos que es la inteligencia artificial generativa y esperamos que en pocos años llegamos a la inteligencia artificial autónoma que es fundamentalmente Terminator o algo así. ¿Cuáles son los retos para la humanidad y por qué nosotros creemos que la inteligencia artificial es la tecnología más disruptiva en la historia de la humanidad? Para la misma sociedad el poder hacer lenguaje es algo que realmente sí va a cambiar la forma como nos relacionamos, la forma como las máquinas pueden hacer y ese va a ser el cambio más disruptivo en el tema de la humanidad. La inteligencia artificial va a cambiar, el empleo no lo va a cambiar. Ese tema digamos de actividades secretariales, administrativas van a cambiar, pero mucha gente se va a necesitar, se va a mover a qué, a temas de datos, a temas de manejo de todos estos temas, a manejo de la nube, sí va a haber un cambio en el empleo pero no se cree que se va a entrar el empleo. ¿Cuáles son los riesgos de la inteligencia artificial? Uno, lo que se llama fundamentalmente el black boss del algoritmo, usted hace un algoritmo y usted no sabe realmente ese algoritmo, qué es lo que está saliendo. Lo otro lo que se llama los prejuicios de los datos, si usted mete mal los datos, pues el algoritmo le saca malos resultados. ¿Y cuáles son los actores? Pues la academia, los gobiernos locales, capital de riesgo o estado emprendedor, ahí faltan los emprendedores, las pymes, la economía popular, pero creo que hay mucho de dónde partir aquí en el valle. Hay avances muy grandes, privados, públicos, y que si nos juntamos todos, pues podemos hacer lo que queremos en Colombia, que es volver a Colombia una potencia digital. Y el segundo reto es cerrar la brecha digital, que la tecnología no sirva para que hayan más ricos y menos pobres, que también se puede, porque si solo unos pocos tienen el conocimiento, pues solo unos pocos pueden acceder a eso, sino también para cerrar las brechas. Ese es el compromiso que tenemos. Muchas gracias. Colombia, potencia de la vida.